3, 2, 1, empezamos un nuevo programa de Paddle Time Podcast, segunda temporada, chavales, segunda temporada, primer episodio, gato, por lo tanto, ¿cómo sería? ¿Episodio? El One. Estoy practicando inglés que todavía no... Episodio One, ¿no? Mati, ¿en qué programa estamos? En el programa de Paddle Time. ¡Dios! Bienvenidos. Nada, acordaos que estamos en Golden Paddle Pinto. ¿Qué gato? ¿Qué es Golden Paddle Pinto? El mejor club de Interestelar. Bueno, hoy como podéis ver, tenemos un lujazo, tenemos con nosotros a Carolina Navarro. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Bravo, caro, 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 bravo! La segunda mujer que viene. Segunda chica, recordamos que vino Ale, primera temporada, y hoy toca a Carolina Navarro. Bueno, Carol, pregunta que hacemos siempre, Marciano aterriza en la tierra, ve esto del Paddle y dice, bueno, ¿quién es Carolina Navarro? Ah, me tengo que definir yo. Sí, claro, claro, claro. Bueno, soy jugadora profesional de Paddle, llevo jugando al Paddle 30 años, apasionada de nuestro deporte, competitiva, luchadora, amiga de mis amigos, y bueno, yo creo que lo más importante es que trato de ser buena persona, y luego aparte también tengo una asociación ahí de Paddle adaptado, que eso también es importante en mi vida, creo que de las cosas más importantes que creo que estoy haciendo y estoy consiguiendo. Qué bien, Gato. Treinta añitos, ¿eh? Treinta. Treinta años, mucho. O sea, treinta temporadas profesionales. Sí, treinta. Qué padre. ¿La que va a empezar o esta es la treinta? Esta es la treinta. Treinta, o sea, puede ser récord. Treinta, ¿eh? Habría que ver. Porque yo hablando, como te gusta a ti, off the record, hablando con Carol, cuarenta ahí, ponle tú el numerito. Tengo cuarenta y siete para cuarenta y ocho, cumplo ahora en febrero, eso puede ser otro récord, ya que estamos. Bueno, sí, cuarenta y ocho años, cumplo el veintiséis de febrero, que es justo cuando empezamos la temporada. ¿O lo jugamos profesional en activo con más edad? Sí, José. Muy bien. Pero no me importa, estoy súper orgullosa. No, no, claro, claro. La tres que estuvo, vale. Yo me hubiera podido jugar, pero no pude. Te hubiese gustado, claro, claro, claro. Que gire, que gire la Noria, ¿no? Escúchame, yo llevo diciendo que me voy a retirar, bueno, que un año más, un año más, un año más, pero sinceramente sigo jugando en cuadro final, estoy ganando partidos, me encuentro competitiva, y mientras yo me encuentre competitiva, vas a seguir, ¿no? Sí, porque... Que juega bien, juega bien, ¿no? Sí. Y el que no, no. Y el que no, no. Ah, bueno. Pero, a ver, escuchadme los dos, ¿qué recuerdos tenéis? O qué, o porque, claro, Karol, entre comillas, aunque suene feo, como que os ha echado, porque al final ya sigue, me mejor ha empezado cuando vosotros, ¿o no? ¿Cómo era, gato? Sí, yo desde que empecé acá a Tierra Española, vos empezabas, claro, y yo casi empezaba a la par, ¿no? Año 90 y... No, no empezaba, ya seguía. Yo en el 94. Claro, yo empecé, mira, profesional en el 93, pero cuando ya toqué, digo, suelo español, ya estabas jugando y ya, aparte, te hinchaste a títulos, ¿no? Y tuviste muchísimo tiempo arriba. O sea, quiero hacer un dato, ¿cuántos campeonatos de España tenéis? 12. 12 campeonatos de España, absolutos. O sea, Dios. Mati, ¿tú qué recuerdas de Karol? No, a ver, hicimos casi toda nuestra... Nuestra carrera juntos y, bueno, la vi desde... Bueno, ella es más mayor que yo, pero... Fíjate, ¿eh? Estaba tirando ahí. Y siempre soy el más grande yo. No, no. Pero eso que viene, lo de que soy mayor que tú. No, que siempre te vi. Tiene mucho mérito. Claro, te vi desde toda tu carrera que he venido a España y desde que empezamos... Misma generación. Misma generación, por decirlo de alguna manera. Misma generación. Misma generación y, bueno, y ha pasado por todo. Fue número uno, o sea, todo. Y además los dos entrenamos con Robert también. Tenemos un amigo común que también nos ayuda con CEPAC. Le mandamos un salito a Robert. ¡Robert, máquina! Vendrá por aquí seguro. Dejate ver, dale. De verdad, de verdad. Yo a mí me encantaría que la conciencia del jugador, sobre todo como tú o ellos, es que si sois conscientes que dejáis una especie de legado donde la gente os sirve o os guía, perdón, sois el guía de alguien que alguien estará viendo vídeos de Carol Navarro, una chica que tenga 13 añitos, 14, y dirá, oye, mira, Carolina, un legado, ¿no? Una forma de comportarse la pista, de competir, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo ves eso? Sí, bueno, la verdad que antes no lo pensaba, pero ahora es cierto que me escribe mucha gente, me lo dice y al final es una responsabilidad, ¿no? Bueno, yo he tratado siempre de tener una carrera, entre comillas, intachable, en el sentido de que me gusta, pero no por aparentar, sino porque soy así, me gusta tener fair play en la pista, ser buena compañera, respetar a los rivales, al árbitro, todo, y tener una buena conducta en pista. Y luego también lo que no negocio es el no dar todo dentro de la pista. O sea, yo, si algo me ha caracterizado toda mi vida ha sido que, aunque vaya 6-0, 4-0 abajo, voy a seguir tirándome a por todo y luchando hasta la última bola. Entonces yo creo que eso es lo que he dejado o estoy dejando y, bueno, porque yo lo consigo así. Y te llega, o sea, te llega realmente de redes, gente que dice, oye, eres mi inspiración. ¿Cómo lo has hecho? ¿Referente? Me escriben muchísima gente, me escriben desde madres, diciendo un poco que somos referencia de sus hijos, tanto de personas que tienen mi edad, que dicen que siga, que siga, tal, y... Claro, claro, no te valdas nunca, ¿no? Claro. Dame un ahí y tomas, ¿no? Yo soy ejemplo, yo, si mientras pueda y me encuentre competitiva, seguiré, pero en el momento en el que ya vea que no, obviamente me retiraré. Pero sí, sí que recibo ahí muchísimo cariño. Muchos feedback, ¿no? Gato, perdón, sí, dale, dale. Top 10, más de 20 temporadas, por lo menos, ¿no? Si son 30 años jugando, no, no, no te quedaste jugando en primera ronda mucho tiempo, ¿no? ¿O no? No, las primeras rondas son de hace poco tiempo. Son de ahora y del principio cuando empezaste. No, no estás en primera ronda, no sé, yo lo estoy viviendo ahora, ¿no? Sí, ahora, cómo era, claro. Claro, no pensé a vivir ahora. Bueno, sí, la verdad que no he calculado cuánto tiempo he estado top 10, pero mucho tiempo. Madre 20, mucho, mucho tiempo. ¿Número 1? Número 1, 9 años. En realidad, mira, 9 años. Apunta en el dato, chico. 9, 9 años, tranquila. Está aquí tranquila, ¿eh? 9 años y el año que en principio íbamos, podía ser el décimo, nos ganaron por 20 puntos, se pusieron para ti Eli, número 1, entonces, o sea, en el último torneo. O sea, que fue un 9 años y 11 meses, pero es que luego cuando se dejó de jugar, ahí volvimos al 1, un mes o así, y luego ya, pero bueno, 9 años. Pero eso es la que estuviste más tiempo, número 1, ¿no? Sí. Pues la segunda, ¿quién es Alejandra? Eh, puede ser Alejandra, Alejandra o Hicía. Sí, hablamos de Hicía también, ¿verdad? Puede ser Hicía o Alejandra. En tus comienzos, Karol, ¿quién era tu referente del Padre o lo acabas de inventar? El gato, yo siempre le digo lo mismo, el gato era Horacio y poco más, ¿qué decir, no, gato? Y en chico, sí, había otros, pero lo que pasa es que al final Horacio es un poco la enciclopedia del Padre. ¿Tú, Karol? Bueno, yo, cuando yo empecé a jugar, el Padre ya estaba inventado, evidentemente, y había jugadoras como Adriana Costagliola o María Silvela. Además de las argentinas, ¿no? Un poco. Sí, sí, el Padre en Argentina era una locura en ese momento. En España iba bien, pero en Argentina llevaba mucho tiempo y Adriana Costagliola, María Silvela aquí en España, yo creo que fueron dos referentes en ese momento. De hecho, María a mí me llamó a mí para jugar, que fue la primera jugadora profesional con la que jugué en el circuito. Sí, como la que te dio la oportunidad, ¿no? Claro, me dio la oportunidad. Fue la que me dio la oportunidad y fue por la que me vine aquí a Madrid ya a entrenar y tal, y bueno, a partir de ahí, pues… ¿Cómo ves el… tú venías del tenis o empezaste a jugar al Padre o cómo era tu trayectoria? ¿Cómo empezaste? Mira, yo a los siete años empecé a jugar al tenis, me apuntaron mis padres y estuve entrenando mucho, compitiendo en Málaga, que es de Campana de Málaga, Campana de Andalucía y luego empecé ya a nivel nacional, jugar el Gunguita, estuve entre las 100 mejores de España de tenis y ya un momento ahí que me dedicaba profesionalmente al tenis o estudiaba, o sea, seguía mis estudios, y bueno, decidí dejar el tenis para terminar los estudios, tener una carrera y bueno, porque los estudios son fundamentales y en ese momento… Al final hice INEF, hice la especialidad de gestión de instalaciones deportivas, que gracias al pádel, porque luego empecé a jugar al pádel, y gracias al pádel me becaron aquí en Madrid, en la Unión Europea, y tuve una beca completa, que me becaron toda la universidad, toda la carrera, y que además, bueno, iba un poco ligada a… era como un experimento, era parte de la Federación Española de su momento, el Consejo Superior de Deportes y la Universidad, y fue como la primera vez que adicieron a un deportista y tenía que ganar el Campeonato de España, y a probar todo. Por eso ganaste tanto el Campeonato de España. No vayas a quitar la beca, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Tú jugabas por algo más, ¿no? Claro, es que era muy motivante, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y aparte era todo nuevo, y se estaba experimentando con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente. Y bueno, era la Universidad de Europa de Madrid, que es una universidad privada muy cara. Super prestigiosa, sí. Que por suerte pude terminar la carrera, ganar los Campeonatos de España y todo salió genial. Y seguir compitiendo, ¿no? Y seguir compitiendo, claro, claro. ¿Qué iba a ser una prenda? ¿María no siguió conectada al padel, Silbera? María está ahora en el golf de la Hinojosa, en el olivar de la Hinojosa, está ahí… Pero, en su plan, tranquilo, sí, tranquilo. Pero como que no la he visto un poco… Ella también ganó muchos Campeonatos de España, creo que es la que más tiene, ¿no? Sí, ella ganó, ahora tiene creo que uno más que yo. Sí. ¿María Silbera, Carlos, era zurda, puede ser? No. No, no, derecho. Wacconi. Wacconi, ¿era? Sí, Wacconi, sí, Wacconi, sí, sí. Y María va a estar ahora en la Hexagon Cup de Capitana. Ah, qué bueno, mira qué bueno. Va a estar muy bien. Un retorno. Sí, un retorno. Un niño retorno ahí a los focos, digamos. Ahora que tiras eso, ¿cómo ves cómo ha evolucionado esto del padel? De tus comienzos, igual que sus comienzos… Increíble. Bueno, ¿qué os voy a contar? Aquí siempre usamos el amazing, ¿no? Amazing. 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 Pues, ¿qué os voy a contar? Ellos saben muy bien que ha sido un crecimiento increíble. 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 De hecho, en los últimos años ha sido como… O sea, yo no me iba a imaginar hace dos años que iba a jugar el año pasado en Roland Garros o ahí en Roma también. Ajá, claro. En el Foro Itálico. Y no, el crecimiento ha sido brutal en todos los sentidos, tanto de marcas, como de torneos, como de afición, de televisión, de jugadoras, del tipo de juego de la jugadora, de los chicos… O sea, brutal en todos los sentidos. La verdad que… Qué bueno, mis mejores sueños. Jolín. Lo que pasa es que te ha pillado ya, ¿no? Me ha pillado ya ahí… Perdóname, a mí también me decían… Me jode que digan eso, tío. Siempre se está metiendo conmigo. Siempre se está metiendo conmigo. Pégate un tiro y… Me jode un huevo, tío. Me estarías tirando aquí el billete. Sí, pero no lo digas. Si nosotros estuviéramos jugando ahora… Imagínate, bueno… Claro. ¿No? ¿Y la verdad? ¿Por qué no puedo preguntar eso? Pero me jode la pregunta. Bueno… Pero yo te la he hecho a ti, ¿se la he hecho a Karol? No importa, pero yo estoy acá en la entrevista, ¿verdad? Y lo que te queda por hacer está buenísimo igual, muy bueno. Sí, a ver… Esto tiene dos visiones. Una, que evidentemente me hubiera encantado poder vivir el momento estando… Cuando yo estaba número uno… Número uno, claro. Ahí arriba, obviamente. A ti también te hubiera gustado. No estarías hablando con nosotros, claro. No estarías en este programa. No hubiese pedido la manteca primero. No, no estaría… Claro, hubiese pedido manteca. Y luego, por otro lado, también tengo la suerte de haber vivido toda la evolución del deporte. Toda. Que eso, muy poca gente lo puede decir. Sí, claro. Y yo creo que valoramos un poquito más todo lo que es ahora… El proceso. Bien. Y se valora mucho el proceso que ha tenido y cómo ha ido mejorando y lo que tenemos ahora… O sea, yo lo valoro probablemente más que jóvenes que de repente han aterrizado aquí. Te voy a hacer una pregunta. Una, una. Lo que acabas de decir. Me mira con ojitos que hay muy bien. No, no. Viviste el jugar en Sotogrande con viento, arena… Ah, ¿te acuerdas? O la inca. Yo también. Yo también, por eso. A la plaza y volví. Entonces, vos llegás a Roland Garros, que es todo maravilloso, ¿no? Y escuchás a alguna de las jóvenes y decís… Ah. Sale mucho. Me he votado mal. No, sí, no. Y hace mucho calor. ¿En serio? Sí, sí, sí. Por eso te digo… Es muy grande el estadio, ¿no? Es muy grande el estadio. Es mucho calor, hay mucha luz. Aquí hay mucha luz. No, eso pasa. Y pasa mucho con la gente joven que viene ahora y que tiene todo muy fácil, en el sentido que es todo perfecto y nosotros jugamos con las rejas estas de gallinero… Sí, que tocabas así, antipetánica, te tenías así. Sí, sí, sí. No, no tenía que… No le decía que luego te ibas, te apoyabas y te ibas dos metros para allá, si quieres, y llegabas y la metías así. A veces a las pistas le faltaba una sombrilla porque era como una playa de arena, ¿no? La pista de la playa de arena, ¿no? Entonces, bueno… Yo creo que ese al final hace a uno más fuerte… Y valora, ¿no? Y valora, ¿no? Yo creo que mucho más lo que es ahora. Yo lo valoro, vamos. Por eso yo creo que disfruto tanto… Y lo que te queda por hacer… Y quieres seguir ahí enganchado un poquito. Y lo que te queda por hacer es que vas a ser fantástico, vas a hacer de todo, porque al final… Esto es un poco extraño, dejar de jugar y pum… Pero digo… Es extraño. Cuando después te acomodás con eso, que a vos te va, te falta, pero digo, está muy bueno porque hay un montón de cosas lindas. Sí. Y vos, con todo lo que has hecho y con lo que sos, eso está claro. Claro. Va a estar. Te van a buscar. Sí, lo bueno es que el padel, en este sentido, tiene un montón de salidas porque se ha abierto a un montón de campos. Ajá. Desde entrenamientos, clubes, clinics, viajes de gente… Yo puedo aportar una cosa a eso, sé que a ti no le gusta que yo corte, pero no le gusta nada. Es que me sale, lo siento, Caro. Cuéntame. Esto… Horacio nos dijo, lo hago un poco el remember, que…